Música Me enamoré y por las noches últimas al mar Te vi, me enamoré y por las noches últimas al mar Me da la luz de chica, me da la luz de la panorita Juntos fuimos la gracita, era una buena muy bonita Juntos fuimos la gracita, era una buena muy bonita Y el Tragirari del mar, la plaza se lo llevó Juntos fuimos la gracita, era una buena muy bonita Y el Tragirari del mar, la plaza se lo llevó Así, donde se esconde el sol me iría a buscar Así, donde se esconde el sol me iría a buscar Juntos fuimos la luz de chica, me da la luz de la panorita Juntos fuimos la gracita, era una buena muy bonita Juntos fuimos la gracita, era una buena muy bonita Juntos fuimos la gracita, era una buena muy bonita Juntos fuimos la gracita, era una buena muy bonita Juntos fuimos la gracita, era una buena muy bonita Juntos fuimos la gracita, era una buena muy bonita Juntos fuimos la gracita, era una buena muy bonita Juntos fuimos la gracita, era una buena muy bonita La 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 hoguera de San Juan salía a su hogar el cierto barro caía sobre el mar La costa azul bajó su sur prendido en el bucal llevaba una estrella de cura la noche de San Juan buscaba en la beca mil jugos pescadores como un mar o de luz brillaba la beca aquella noche vendaba su curia desató pero la lluvia no pagó la hoguera de San Juan ¡Me hecha de zig like das de las locuras! Y a la Blue de San Juan y a la Pigle de San Juan ¡Gracias!